En un momento álgido, después del trabajo, venía yo acá a la casa, a mi domicilio, en mi movilidad, totalmente afligido por problemas legales que no me dejaban estar tranquilo. Paro mi movilidad en una esquina a oscuras, le pido a Dios un poco de tranquilidad, tranquilidad que no tenía. Comienzo a buscar música, escucho música clásica y encuentro una radio de esa índole y comienzo a escucharla. No me da la paz y la tranquilidad. Y por casualidad, y azares del destino, sintonizo 88.3 aquí en Cochabamba, en la cual hablaban hermanos de La Voz de la Esperanza, Radio Nuevo Tiempo, donde manifestaban que todos los problemas tienen solución, que nada en la vida, todo se puede con Dios. Agarré, sintonicé, estuve una hora casi escuchando la radio. Pude llegar a mi domicilio ya con otros aires, con decir, gracias Dios mío por ponerme a esta gente tan buena en mi camino. Y desde ese día puedo dar fe de que realmente esta radio, pues, ha sido el inicio de cambios en mi vida y de mi familia. Mi fortaleza es Dios y con Él yo sé que estoy poco a poco dilucidando y saliendo. Él me muestra la luz. No soy una persona negativa y siempre le digo eso. Gracias Dios mío por estar conmigo, con mi familia, por estar en mi vida. Le pido cada que tengo alguna audiencia, alguna situación así como abogado, me aferro a Él y simplemente le digo, tú sabes quién soy, cómo soy. No soy una mala persona, no soy un mal tipo. Entonces, Él me muestra el camino. En los momentos más álgidos, Él me pone, es su obra de Él. Le pido algo y al día siguiente lo tengo. Entonces, ese es mi testimonio. Entonces, yo recomiendo y soy testigo fiel de que realmente Radio Nuevo Tiempo ha cambiado mi vida. Bueno, cuando Él me comentó, bueno, me sorprendí, ¿no? Fue una, ¿cómo le digo? Una novedad, digamos, pero buena. No de aquellas que usted las recibe, ah, bueno, por recibirla y pasó, ¿no? Era algo muy diferente, digamos. Y más aún cuando en otra ocasión, pues, me hizo escuchar la radio. Y yo también noté que era muy diferente, muy diferente a las otras radios, a las otras religiones, a todas aquellas que habían venido a tocarme la puerta, ¿no? Que no está de más. O sea, si viene de la palabra de Dios, yo pienso que es bienvenido. Pero esta era muy diferente, o sea, muy distinta, digamos, ¿no? Entonces, se podía sentir, digamos, esa paz que a uno le transmiten mediante la palabra de Dios, digamos, ¿no? De una manera sincera, o sea, muy diferente, muy distinta. Ambos ahora ya somos parte de la familia Nuevo Tiempo, ¿no? Y ya estamos más en comunión con Dios, más cerca de Él. Nos habíamos alejado mucho. Nos habíamos alejado mucho y la radio sirvió para que una vez más pueda yo dar fe de que realmente Dios existe y mediante ustedes, pues, pueda aferrarme más a Él, ¿no es cierto? Y a seguir sus enseñanzas y hacer las cosas como se deben. Estaba muy preocupado, muy desesperado. Y cuando uno está así, pues, hace que hasta el cambio de humor, digamos, se pueda notar, ¿no es cierto? Pero sí, he notado bastante cambio, digamos, porque Él, digamos, se ha cerrado tanto y me dice, no hay otra persona, no hay otro ser que pueda ayudarte si no es Dios, o sea, no hay más, ¿no? Y esa es, digamos, su convicción de Él, ¿no? Cualquier cosa que vaya a suceder yo lo dejo en manos de Dios. Hay veces que uno se pone a pensar y dice, ¿no? O sea, siente miedo, siente temor, digamos, a lo que vaya a pasar, pero, bueno, la confianza que Él siente nos transmite a nosotros y, bueno, vemos que de alguna manera nos ayuda, nos ayuda, ¿no? Y nos da tranquilidad. Como les comentaba, Él hace un momento para, digamos, presentarse a alguna de las audiencias, siempre el estado de ánimo hace mucho, ¿no es cierto? Pero Él siempre se encomienda a Dios y dice, bueno, que sea lo que Él decida, lo que Él quiera. Y, bueno, gracias a Dios hasta ahora todo ha salido bien. Antes mi vida era apegada a lo material, a lo banal. Mi vida estaba circunscrita en lo económico, en buscar satisfacción personal, familiar, logros profesionales. Ahora ha cambiado mi vida en el sentido de que me aferro más. Cualquier cosa antes de hacerla le pido que siempre me oriente, me apoye, me ayude Dios. Siempre previamente le oro. En los momentos difíciles, álgidos, estoy más aferrado a Dios, a Él. Y todo, una vez más, reiterarles, ¿por qué? Porque esta Radio Nuevo Tiempo ha creado un nuevo Alberto. Un nuevo Alberto en el sentido de que me doy cuenta de que hay un ser superior que es Dios, Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo, que puedo contar con ellos en los momentos más álgidos. Para mí, Nuevo Tiempo es la voz de la esperanza. Esperanza para mí, para mi familia, de que realmente con la palabra de Dios, con lo que ustedes hacen, se vienen tiempos mejores. Todo Dios mediante. Gracias. 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 Gracias.